Hola chicas, bienvenidas. El día de hoy les voy a mostrar cómo es que pueden recrear este look en los ojos. Es un look muy dramático como pueden notar, pero a la vez es perfecto para esta temporada, así que quédense ahí. Y voy a empezar aplicando una prebase en los párpados para hacer que la sombra tenga más intensidad y también para alargar su duración. Y para empezar voy a tomar esta paleta de sombras de la marca Anastasia Beverly Hills Lavish Palette y voy a agarrar este color que se llama Orange Soda y lo voy a aplicar como color de transición por toda la cuenta del ojo. Y para difuminarlo estoy usando una brochita de pelo suelto de la marca Essence. Y como pueden notar estoy usando un pedazo de cartón para trazar una línea recta al final de mi ojo y eso es solamente para ayudarme a tener una línea más limpia al tiempo de terminar el look. Pueden también usar una cinta adhesiva para que se les haga más fácil. Yo en esta ocasión ya he colocado mi base, así que decidí hacerlo con un cartón. Y como ya lo he mencionado antes, es muy importante difuminar bien la sombra ya que no queremos que hagan trazos entre colores. Y ahora con una brocha de pliegue voy a colocar un color vainilla bajo el huesito de la ceja solamente para iluminar. Y ahora de la misma paleta voy a tomar el color siena y lo voy a colocar en la parte exterior del ojo difuminando hacia el interior. Como pueden notar este color es muy intenso, así que me tomo mi tiempo difuminándolo. Después de haber difuminado el color con la misma brocha con la que fue aplicado, voy a regresar con una brochita limpia y voy a regresar solamente a difuminarlo. Ahora voy a usar esta paleta de sombras de la marca Lorac Pro y voy a usar este color que se llama Espresso y lo voy a colocar como que si fuese un delineador difuminándolo hacia la cuenca del ojo. Para este paso estoy usando una brochita de la marca BH Cosmetics y es una brocha de detalle muy muy pequeña. Y ahora usando la misma brocha con la que apliqué el color Siena voy a regresar a difuminar el color Espresso. Y ahora de la misma paleta de sombras voy a tomar el color Sable y lo voy a colocar muy muy cerca del color Espresso solamente para crear una transición más limpia. Y ahora solamente voy a difuminar. Y ahora voy a usar este color vainilla de la marca Wet n Wild y lo voy a colocar en la parte interna del ojo para darle luz. Y ahora voy a regresar con una brocha para difuminar de pelo suelto y voy a difuminar los colores para una transición más limpia. Y ahora voy a hacer un delineado de gato con este delineador que es uno de mis favoritos de la marca Lurac. Y voy a hacer un delineado muy intenso ya que este look lo requiere. Ahora voy a iluminar el lagrimal con este color dorado de la marca Wet n Wild. Y ahora para intensificar más el look voy a delinear la parte interna del lagrimal. Y ahora para preparar mis pestañas antes de colocar las postizas voy a primero rizarlas y después colocar este rímel de la marca Calvin Klein. Y ahora con una brocha de detalle voy a regresar a la misma paleta de Lurac Pro y voy a agarrar este color que se llama Taupe y lo voy a colocar en la parte inferior de mis pestañas. Ahora voy a tomar el color Sable de la misma paleta y lo voy a colocar de la parte externa hacia la parte interna con la misma brochita. Ahora voy a empezar a prepararme para poner mis pestañas postizas con este adhesivo de la marca A-Lure al igual que mis pestañas y las voy a colocar. Y ahora para delinear la línea de agua superior e inferior voy a utilizar este lápiz de la marca Urban Decay. Ahora voy a colocar el mismo rímel que colocan las pestañas superiores en las pestañas inferiores solamente para que le den el rama que necesitan para este look. Y ahora por último voy a utilizar este spray fijador de la marca Urban Decay solamente para sellar todo el maquillaje que ya hemos colocado. Y este es el look ya terminado, espero les haya gustado y no olviden suscribirse, nos vemos en la próxima, adiós.